Deje de sobrevivir y comience a vivir con nuestra familia. Centro Quiropráctico Shubel. Recomienda. Cómo conducir saludablemente. Para entrar y salir de un automóvil, siéntate primero y luego introduce las piernas juntas. Regula el asiento de manera que puedas pisar a fondo los pedales y que la muñeca coincida con el volante al estirar el brazo. Usar un respaldar para apoyar la zona lumbar. El reposacabezas debe estar a la altura correcta. Lleva siempre el cinturón y asegúrate que quede sobre el hombro. Deje de sobrevivir y comience a vivir con nuestra familia. Centro Quiropráctico Shubel.